La 93 Brigada de Caribe de Seguridad y Desarrollo Social General en Jefe Ezequiel Zamora recibió con honores al General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa y padrino del 1x10 del Buen Gobierno en el Estado Barinas. En su visita oficial a esta Unidad Superior del Ejército Bolivariano, presidió la Jornada Social de la Gran Misión Negro I, afirmando que hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana escribe un capítulo de la historia al resistir los embates del imperialismo del norte. Los hombres y mujeres de la Fuerza Armada que supieron resistir, plantarse al imperialismo norteamericano que nos quiso dividir, nos quiso fracturar, eso que hemos venido a hacer aquí, es, bueno, parte de lo que hacemos siempre con el... con la Gran Misión Negro I, ¿no? Sabemos las grandes limitaciones que tenemos desde el punto de vista presupuestario para recuperar cada vehículo de esos, para ir elevando el apresto operacional en todas las áreas, sistemas de armas. indicó que nuestra institución castrense hoy día, con menos recursos, es mucha más operativa. Aún con eso, la Fuerza Armada está haciendo mucho más ahora en el terreno. La Fuerza Armada es mucha, mucho más operativa hoy en día. Por eso yo le he pedido al viceministro de Servicio, el mayor general Daniel Ferrer Sandrea, que me arme una urna con todos los órganos administrativos, dependencias administrativas del Ministerio de la Defensa. 60 unidades de reacción rápida URRA del Sistema Defensivo Territorial operan en el Estado Barinas. Así lo destacó el general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, a través de las ODI, donde vemos doctores, vemos pediatras, psiquiatras, obreros, maestros, unidos en las 5.000. Aquí, ahorita, en este momento, hay 60 URRA de cada Estado de Venezuela. O sea, que todos los comandantes territoriales de Estado tienen una representación aquí también. La familia militar podrá disfrutar de un fondo administrado de contingencia. Así lo dio a conocer el mayor general Daniel Ferrer Sandrea, viceministro de Servicios para la Defensa. Usted nos ha ordenado la creación de un fondo administrado de contingencia a través de nuestra empresa, del conglomerado militar, que es Seguros Horizontes. Hemos abordado de primera línea nuestros principales hospitales militares. Estamos ya levantando el ambulatorio de Carúpano. Usted nos ha ordenado también el levantamiento y el acondicionamiento del hospital naval de Puerto Cabello. Vamos hacia Maturín. Usted nos está dando la orden acá a Pérez Villamizar y vamos a cumplir la de general ese hospital de Varina, que tanta falta lo hace. Por su parte, el general de división, Pedro Pérez Villamizar, director de Dije Salud, informó que se han atendido hasta ahora más de 50.000 pacientes en la entidad llanera. Hemos atendido de manera integral más de 52.000 pacientes. No solamente, como digo siempre, intervenciones quirúrgicas, sino la parte social. Hemos ido a través de las ASIS del sistema de salud público a atender al paciente casi que en su casa. Hoy tenemos los tres sistemas HQ. En esta jornada también fueron reconocidos los méritos de la fusión cívico-militar por su participación en la operación Batalla Ciudad de Nutrias para la atención integral del pueblo de Varinas. En imágenes, Sargento Primero Balsa, reportó Capitán Cabrera, Noticias TV Fan.